Hola, yo soy Lucas Rubelli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un modelado de pulvo para usted valorar sus pasteles con decoración de mar. Para empezar entonces vamos a colorear la pasta americana o el fondant con el color verde. Después de esto vamos a hacer un cilindro y vamos a cortar este cilindro en ocho partes. Yo corto al medio y después vamos a cortar al medio nuevamente hasta que tenemos ocho partes que se queden iguales, del mismo tamaño. Vamos a hacer un cilindro y en este cilindro vamos a dejar dos puntas, vamos a dejar la parte del medio más gruesa y dos puntas para hacer los tentáculos del pulvo. Después voy a utilizar un verde más oscuro, voy a hacer un cilindro más finito y más chiquito, vamos a pasar pegamento y vamos a pegar arriba del tentáculo. Y vamos con una esteca o una aguja, que sea un bolillo pequeño, vamos a marcar, hacer las marcaciones del tentáculo. Vamos a dar el movimiento y vamos a dejar secar. Voy a hacer lo mismo ocho veces con movimientos distintos. Y después de eso vamos a hacer la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a hacer una bola, vamos a sacar todas las grietas y después vamos a hacer como si fuera un cono. Después de eso voy a apretar la parte de abajo haciendo así como si fueran los cachetes. Y en medio de los cachetes vamos a hacer la boca con una aguja, voy a apretar y voy a hacer la boca de la parte de arriba, presionando para arriba y para abajo. Después vamos a hacer dos huecos para hacer los ojos. Vamos a rellenar los ojos con la pasta blanca, después voy a poner una bolita negra. Para hacer el sombrero vamos a utilizar una bola de pasta blanca, voy a hacer una bolita, después voy a aplastarla para que la parte de abajo se quede plana. Después vamos a cortar una cinta de pasta blanca, voy a hacer una cinta de pasta azul y voy a pegar arriba de la cinta de la pasta blanca y voy a envolver, poner en vuelta de la parte del sombrero que ya está lista. Y después de eso voy a poner una bolita arriba y voy a utilizar un escalón de dientes para poner en la cabeza con un poco de pegamento o del agua. Para hacer el rumor de los cachetes voy a utilizar un polvo rosa, voy a pintar así para dar un color en los cachetes. Después de todo seco vamos a hacer el montaje, voy a utilizar un trozo de pasta, un pedazo de pasta verde, voy a poner el centro, vamos a pegar los tentáculos y por último vamos a poner la cabeza. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masa de higiene de coberturas para cupcakes, si no clica en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y si usted quiere, te gusta hacer modelados y quiere aprender algún otro tema de modelados puede me dejar acá en los comentarios y también usted puede me seguir en mis redes sociales, Pinterest, YouTube, Facebook, Lucas Piubel.